Un reo fue asesinado al interior del penal de Gotera. Autoridades de Medicina Legal y la Fiscalía reconocieron el cadáver de la víctima que murió por estrangulamiento, pero antes le dieron una golpiza. La causa preliminar de la muerte es asfixia por estrangulamiento más vapuleo. El sector 1. ¿A qué hora fue eso? A las 21.15 horas del día 13 de... ¿Por qué delito estaba recluido? Él ya había pagado unas condenas y en este momento estaba procesado por tenencia y portación de conducción ilegal y responsable de armas de fuego y resistencia. Según el Ministerio Público, la víctima era del municipio de Apopa, del departamento de San Salvador. Bueno, en este momento hemos hecho las diligencias preliminares, lo que es el levantamiento del cadáver respectivo de Manuel Antonio Miranda Alonso, quien era un joven de 27 años de edad, del domicilio de Apopa. La policía estaba recluido en este centro penal desde diciembre del año 2015. La policía informó del caso en horas de la mañana de hoy. Aseguró que el crimen se cometió la noche de ayer. El día de ayer, hacia la pendiente de 30 horas, se nos informa que estaba un cuerpo ya sin vida en el sector 1, que es el penal, donde viven más de 300 internos en el sector, y eso es lo que tenemos nada más. No hay forma de cómo le quitaron la vida. Igualmente, de quién corresponde hasta esta hora todavía se mantiene la inspección. Está la UMO apoyando en las requisas del sector, y luego también la fiscalía, medicina legal, investigaciones, están en el lugar para posteriormente sacar toda la información de quién se trataba. La corporación indicó que este es el primer caso de muerte que ocurre en este penal, en lo que va del año. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.